¿Qué tal mis amigos y amigas? Bienvenidos nuevamente a mi canal y el día de hoy les voy a presentar la video reseña del último lanzamiento de la línea Magnet de Essica. Si quieren conocer un poco más sobre este perfume, quédense conmigo. En principio, muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo. De verdad que eso nos llena de mucho gusto porque sentimos que al menos el contenido que veamos subiendo a este canal ha sido del agrado y ha sido de utilidad también para todos ustedes. Por ello, en atención a la solicitud que muchos me hicieron por interno, el día de hoy voy a hablar sobre el último lanzamiento de la línea Magnet de Essica. Una de las líneas tal vez más conocidas de esta marca peruana que ya se hace presente en muchos países de la región. Nosotros empezamos de hecho la aventura de Magnet o de la línea Magnet con este Magnet el original. Un aroma bastante bueno. Luego le siguió este Magnet Select, que tal vez es uno de los más conocidos de la línea. Y finalmente este Magnet Imperium que reúne o que engloba la tercera propuesta de esta línea. Y este 2023 Essica saca el último producto de esta línea, de la línea Magnet y se trata de Magnet Exclusive. Una fragancia que se presenta en una caja como esta, en color púrpura o morado, con líneas en color plateado. Caja bastante liviana, de la cual, bueno, no viene al caso profundizar mucho. Y dentro de ella viene la botella, que es exactamente igual a las botellas de la línea en general. Pero vayamos a conocer lo que nos interesa, que es saber cómo huele este nuevo Magnet Exclusive. En principio, tiene una salida muy agradable, no lo voy a negar. Una salida en la cual predomina básicamente un acorde cítrico ligeramente amargo, con toques florales que le dan un equilibrio bastante interesante, muy interesante de hecho. Pero ese sentido floral, que si bien es cierto en su inicio no es tan notorio, conforme va secando empieza a cobrar un poco más de relevancia. Aquí la nota de violeta, con ese sentido floral masculino, algo rudo, le da un acompañamiento y un soporte, digamos que bastante llamativo, atractivo, un tanto también, digamos que rudo al mensaje que esta fragancia te puede dar. Al mismo tiempo que te da ese sentido coqueto de la persona que lo pueda utilizar. Ya con el paso del tiempo, esta fragancia se va tornando un tanto más dulce, un tanto más cremosa. Por ahí hay un fondo amaderado que se combina muy bien con esta parte dulce. Y se hace notar un acorde que a mí de hecho me gusta mucho, que es el acorde del cuero. Ese sentido acuerado que tiene esta fragancia de verdad, que le aporta mucho carácter, le aporta mucha seriedad. El enfoque que quiero darle con la palabra básicamente serio, o ese aporte serio que tiene esta nota al aroma del perfume, va asociado tal vez a un serio un tanto más seductor, un tanto serio más misterioso que adulto, o adulto mayor, o viejo, como algunas veces he escuchado que se le catalogan a muchos aromas. Para nada. Esta es una fragancia de hecho bastante jovial. Seria, pero desde ese enfoque un tanto seductor misterioso. Lo cual en principio viene a ser una combinación un tanto particular, pero que genera mucho atractivo. Es una fragancia que puede amordarse tranquilamente a contextos sociales, tipo fiestas, reuniones. Es muy adecuado y propicio creo también para una salida con tu pareja. Tiene ese toque cálido al mismo tiempo que fresco en la salida, pero cálido en el secado. Muy juguetón también en el secado. Que de verdad es muy interesante conocer que hay fragancias de tan bajo costo que puedan transmitir ese mensaje. Así que por mi parte y en mi evaluación inicial, ya con varios días de uso en un clima un tanto fresco frío, siento que esta fragancia va quedando bastante bien. En cuanto a su aroma, particularmente es la que más me gusta de la línea Magna. Lo resaltable de la fragancia, ya el aroma tiene un aroma muy agradable, tiene un aroma masculino, rudo, sexy al mismo tiempo, atrevido, coqueto, está bien construido. Al menos eso sí, yo lo resalto al menos en esta fragancia. Punto, ya no resaltable, sino rescatable. El precio. Tiene una fraga, tiene un precio muy bajo, al menos aquí en Perú. Yo lo encuentro, o lo encontré en todo caso, en una galería cerca, más o menos de donde yo vivo, donde venden productos de catálogo a precios de verdad de liquidación prácticamente. Y allí la conseguí a más o menos unos 18 dólares al tipo de cambio. ¿Vale la pena? Definitivamente por ese precio, sí, vale la pena. Si es que quieren alguna fragancia, como para uso habitual, de diario de repente o para salidas nocturnas, esta se convierte en una opción económica muy recomendable. Lo no tan bueno, o aquello que tal vez podría mejorarse, es el rendimiento, ya al menos a mí no me da muchas horas, pero por el precio, y con un rendimiento muy similar, digamos, a fragancias de diseñador, yo estoy más que conforme con esta propuesta. Nada que no se pueda arreglar con una reaplicación, o llevando de repente un Diccan para poder reavivar el aroma. De verdad que está, digamos que muy, muy recomendable, si es que buscan fragancias económicas, que huelan bien, y que también tengan un promedio, o un rendimiento promedio, como fragancia de diseñador. Y bueno mis amigos, hasta aquí el video de esta semana, muchísimas gracias a todos los que se han quedado, y si no lo han hecho hasta el momento, por favor suscríbanse, y activen la campanita, para que no se pierdan los próximos videos que subamos al canal. De igual forma, les estoy dejando en la descripción de este video, los enlaces a mis redes sociales, donde pueden escribirme tal vez, y por ahí les podría compartir alguna información adicional. Recuerden que para mí, siempre va a ser un gusto atender cada una de sus sugerencias y consultas, de verdad. Y si no lo hago en el tiempo, tal vez adecuado, porque a veces puedo tardarme uno o hasta dos días de repente, es porque también ando bastante ocupado. Pero eso no quita que los vaya a atender, o a responder al menos. Muchísimas gracias, y conmigo será hasta una nueva oportunidad. Recuerden que mi nombre es Fran, desde Lima, Perú, y conmigo será hasta otro momento. Nos vemos.